Hola a todos y a todas. Hoy vamos a entrevistar a María Dolores Ortiz, que es profesora titular del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Cantabria y además es la coordinadora del Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de la Luz. Yo soy Ángela Soria, de la Universidad Complutense de Madrid y representante del Área Joven de SED óptica y vamos a entrevistar a María Dolores Ortiz para que nos cuente un poco el máster que ella coordina. Entonces, en primer lugar, María Dolores, te quería preguntar si nos puedes describir brevemente el máster en el que impartes clases. Hola, buenas tardes. En principio os agradecer la iniciativa y yo encantada de contarles qué consiste nuestro máster. En principio, nuestro máster tiene una duración de 60 créditos, lo que equivale a un curso académico. Está dividido en tres módulos. Un módulo de formación obligatoria de 30 créditos, que son las cinco asignaturas del primer cuatrimestre, vamos a decir. Y son asignaturas troncales, dentro de lo que es Ciencia e Ingeniería de la Luz, los contenidos que hemos considerado nosotros más importantes. Por ejemplo, diseño óptico, guía de amplificación y procesado de la luz, interacción en luz-materia, opto-electrónica e imagen. Eso sería el primer cuatrimestre. Y luego tiene un módulo de formación específica, que es de 18 créditos, que incluye optativas y prácticas en empresas y formación transversal. Y ya el trabajo de fin de máster, que es de 12 créditos. Entonces, en principio, ofertamos 20 plazas de nuevo ingreso y se imparte en castellano, si bien damos la posibilidad de proporcionar apoyo y materiales en inglés para estudiantes extranjeros. Es un programa que se llama aquí en la Universidad de Cantabria English Friendly. Se trata de proporcionar material y facilitar el seguimiento de las asignaturas. En principio, el máster incluía tres especialidades, lo que era el máster blanco que llamábamos, que era sin especialidad, y luego tres especialidades de sensores y comunicaciones, ciencias de la vida y la salud y fabricación avanzada. Un poco dirigidas, pues una parte a los de ingenieros de teleco, a la parte de físicos y luego los de fabricación avanzada también como ingeniería sin especialidad. Pero actualmente damos el máster blanco, sin especialización, que daría las tres asignaturas obligatorias de cada una de las especialidades, y la especialización de ciencias de la vida y la salud, que es la que ha tenido más, como más interés. Esa especialización tiene una asignatura de biofotónica de seis créditos y luego optativa en imagen médica, óptica, fisiológica, biosensores y fuentes ópticas para aplicaciones médicas. Esa es un poco la idea de lo que es la estructura del máster. Vale, muy bien. Y en cuanto a la formación, ¿qué requieren los estudiantes para poder entrar a este máster? ¿Tiene que ser de algunos grados específicos o es un poquito más amplia? Vale, es bastante amplia porque en principio podrían acceder al máster, tanto graduados como licenciados de titulaciones de física o ingeniería de telecomunicación. O sea, es un máster un poco mixto entre lo que es la física y la ingeniería, pero también permitimos acceso directo a otras ingenierías afines como tecnologías industriales. En algún curso nos hemos planteado que haya complementos de formación, pero hasta ahora han nacido de forma directa y les ha ido bien. Entonces, bueno, pues en principio damos acceso a físicos, tanto grados en física como los de ingeniería. De acuerdo. Y nos has comentado que tienes el trabajo de fin de máster de 12 créditos. Para realizar el trabajo de fin de máster o prácticas externas, ¿hay convenios o realizáis convenios con empresas privadas? ¿Otras instituciones? Sí, en principio el máster tiene prácticas curriculares como optativa, que serían 6 créditos, dentro de los 18, esos de la formación optativa. Y aparte tiene la realización del máster que es de 12 créditos. Pero sí que hemos tenido estudiantes que han combinado las dos cosas. Como tenemos convenio con distintas empresas, de aquí de Cantabria pues tenemos el IDIBAL, el Hospital Virtual de Valdecilla, tenemos también de la parte de ingeniería AMBAR Telecomunicaciones, Equipos Nucleares, Prismian, tenemos unas cuantas. Y luego incluso del País Vasco tenemos Tecnalia y K4 Técniques. Entonces, esa versatilidad de tipo de empresas ha hecho que haya estudiantes que hagan las prácticas curriculares o 6 créditos y ya está. O que puedan ampliar ese periodo de prácticas y hacer también el trabajo de fin de máster dentro de la empresa. Tenemos un poco las dos opciones. En estas tres promociones que llevamos impartiendo el máster, todos los estudiantes que han querido hacer prácticas las han hecho. No se ha quedado nadie fuera. Las hacemos un poco ad hoc, teniendo en cuenta también su perfil. Claro, los que vienen del grado en física pues buscan un perfil más bio, entonces los mandamos al Hospital Virtual, igual a la parte de Valdecilla más aplica. Y los de Telecomunicaciones van a las empresas más tecnológicas. Pero si alguno quiere cambiar y probar el otro lado, como les digo yo, pues también viene bien. O sea, es bastante personalizado. También no hemos tenido muchos alumnos, hemos tenido promociones de 10 o así. Y entonces eso permite una personalización de su actividad o de sus prácticas. Y más o menos casi el que ha querido hacer las ha hecho. De acuerdo. Y cuando acaban el máster, ¿qué camino profesional suelen tomar los alumnos? ¿Has comentado el tema industrial o de los hospitales? ¿O también se dirigen gente a realizar tesis doctorales? Pues hemos tenido un poco de todo. En realidad casi te diría que mitad y mitad. Ha habido gente que se ha incorporado a las empresas, incluso alguno que ha continuado en la empresa después de las prácticas. Y luego hemos tenido pues igual casi el 50% de los estudiantes o el 40% que han continuado el doctorado. Lo que pasa es que claro, el máster le impartimos dos grupos potentes de investigación, que tenemos muchos proyectos. Entonces, es una investigación muy aplicada, ya sea desde el punto de vista ingenieril o desde el punto de vista físico. Entonces, sí que ha habido unos cuantos de doctorado. Entonces, es un máster que te permite la versatilidad de ir un poco a las dos partes. No es académico en sí, no es un máster dedicado solo a investigación, sino que les abre el camino hacia el mundo tecnológico en las empresas. Te permite la cifra. Sí, en ese sentido sí, porque hay otros másteres que son más dedicados, o sea, dirigidos a un doctorado. Este no. Este, claro, al estar entre dos mundos, que le digo yo, porque estamos los físicos, por un lado, los ópticos de física, ¿no? Y los fotónicos, que son los ingenieros de teleco, pues tienes un poco las dos visiones. Y eso hace también que ellos amplíen un poco las miras y se planteen tanto el mundo investigador como el mundo profesional. Es bastante versátil en ese sentido. Muy bien. Y otra cuestión que los alumnos también agradecerán es si existe algún tipo de subvención o de ayuda para el tema de la matrícula al máster. Vale. Nosotros, en principio, no tenemos un programa propio de becas. Es verdad que es un máster oficial. Entonces, los estudiantes pueden optar tanto a las becas de ayudas públicas, que sean estatales como regionales. Y lo que sí hemos tenido es estudiantes iberoamericanos que accedían a una beca de la Fundación Carolina. Entonces, tenemos un compromiso con ellos que becan a un estudiante al año, pero esos son iberoamericanos. Y hemos tenido todos los años, ha habido uno o dos estudiantes que han venido de Colombia, de Cuba, incluso de Perú, de Iberoamérica, subvencionados por la Fundación Carolina, que les da una beca completa. Vale, de acuerdo. Y ya para finalizar la entrevista, me gustaría que me destacaras como tres puntos concretos del máster que lo haga diferente, que lo distingue respecto a otros másters. A ver, yo creo que el valor añadido y principal del máster es el carácter multidisciplinar. Te permite un enfoque más completo desde un punto de vista de la óptica física, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista de los ingenieros. Entonces, más o menos, los dos grupos que estamos involucrados en el máster son bastante potentes. Y yo creo que les damos una visión desde los dos puntos de vista, el físico y el ingenierismo. Y eso yo creo que les gusta y para mí es el punto más fuerte que tiene el máster. Luego, es verdad que tenemos una amplia experiencia investigadora, con lo cual los que estén interesados en hacer el doctorado tienen muchas opciones, ya sea en un grupo o en otro, de empezar su carrera investigadora. Y luego, la tercera ventaja serían las prácticas externas. Es un máster con prácticas, no todos los másteres tienen prácticas externas. Y ya te digo que hasta ahora, las colaboraciones que tenemos con las empresas de aquí de la región y de Cienes Colindantes, ha permitido que todos los estudiantes que quisieran hacer, han realizado las prácticas. Entonces, yo creo que eso también es otro punto fuerte. Muy bien, María Dolores. Pues nada más, muchas gracias por darnos esta información. Yo creo que les va a ser muy útil. Y gracias a ti también por la facilidad con la que hemos podido contactar y tener esta entrevista. Muchas gracias a vosotros y encantados de recibiros aquí en Cantabria a cursar el máster. Un saludo.